Que debemos ser más ejemplares, si cabe, en nuestras conductas, porque la gente, y con razón, así nos lo exige. Hoy, lamentablemente, nuestro partido es objeto de polémica. Yo quiero deciros a todos que estéis tranquilos. El Partido Popular siempre ha reaccionado con transparencia y con rigor cuando ha estado en cuestión. Siempre que se han producido comportamientos irregulares, el Partido Popular ha actuado en consecuencia. Ayer, tres secretarios generales del Partido Popular, los últimos, la actual y los dos últimos, Ángela Cebes y Javier Arenas, han dicho claramente que las cuentas del partido se han ajustado a la legalidad y que no se ha producido irregularidad alguna. Y yo creo que todos y cada uno de estos tres secretarios generales cuentan con una trayectoria de honradez y dedicación que es garantía para todos nosotros. Hay personas que estaban asumiendo unas responsabilidades en el partido y que ahora ya no están. El partido actuó y se adoptaron las responsabilidades políticas. Y ahora hay asuntos en los tribunales. Y quienes están actuando son los tribunales. Y eso tiene que ser un motivo de tranquilidad para todos. Ha habido personas que militaron en él y que ahora ya no están. Yo, por último, solo os puedo decir que si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias que afecten a militantes de nuestro partido, no me temblará la mano. No me temblará. Porque sé que es una de mis responsabilidades y no la menor. Una de mis responsabilidades, si no la menor, es que el Partido Popular se siga comportando. Y siga siendo percibido como un gran partido de personas honradas, trabajando y dedicadas a mejorar la vida de su país. Gracias. 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 Gracias.